Más información www.microsoft.com Hola amigos, así como está quedando el laminado de nuestro amigo Edgar, ahí estamos trabajando. Aquí todos los compañeros tienen que trabajar, nadie se queda ahí, así como nuestros compañeros ahí trabajando duro ahí para que este proyecto se llegue a cabo. Nosotros le damos las gracias a Erwin Juárez y a la familia García Viatoro por hacer esto posible. Gracias a Dios hoy, ya es un hecho de este proyecto del laminado de nuestro amigo Edgar. Así como nuestros compañeros ya andan desocupando las, sacando los tandales viejitos que él tenía y podemos observar nosotros. Para allá? Si. No. 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 Unas láminas que él tenía igual, entonces él las buscó, tomó sus láminas para terminar nosotros este proyecto. Ya salió ya, esto es un sueño ya, realidad acá, gracias a los inspectores. Entonces se lleva a cabo este proyecto, entonces ahí es como un plan, yo voy a estar trabajando igual, duro verdad, porque de las horas de la mañana, ya ahora ya llevamos la bazao, ya cerca de 4 o 5 horas ya trabajando. La satisfacción de nuestro grupo es esto, trabajar y ayudar a Natoñú Ruelgas para que el proyecto ha denominado Tarea García Dado, gracias a Dios, pues se ha llevado a cabo esto. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, por las donaciones que hicieron a los conmigo, Edgar. Don Edgar ya tenía una, ¿verdad? Sí, ya tenía unas láminas ahí para... Unas láminas que ya tenía, porque sabíamos de que... No íbamos, no íbamos a ser capaces de cubrir todo el laminado, entonces él seleccionó a sus láminas. Las láminas buenas. Y ya las que él seleccionó, pues ya se está cerrando todo lo que está en su casa. Y está aquí bien bonito ya, se ha visto el cambio que... Que se ha dado, ¿no? Eso ha dado por el cambio del video anterior. Y estoy hablando de observar cómo estaba lo de la casita. Y ya, gracias a Dios, ya, esto es un hecho. ¿Cómo nos sentimos con eso? Porque se está realizando un proyecto que ya tenía de adiós, estarlo planificando. Y hoy se hizo posible. Ya, toda la planificación que se hizo antes, esto es el resultado. Ya poniendo las últimas, mamá. Ya poniendo las últimas. Tres, dos, dos. No se asusta, César. César se asusta. No se asusta. No se asusta. No se asusta. Ya casi vas a salir. No se asusta. Una más. Dos más. Dos más, ¿no? No se asusta. Que Dios bendiga a los suscriptores, ¿no? Sí, gracias a ellos. Gracias a ellos se hizo posible esto. Que Dios se los multiplique. Acá está. Para esto está el grupo. Para esto está el 502. Para llevar las ayudas. Realmente se necesita para estos dos suscriptores. Hoy es un hecho ya el proyecto de amigo Ed. Otra, 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 dos. No vamos a cansar de que se haga algo. No, no se asusta. Lo que no se asusta. Cuidado con el dedo, César. Cuidado con el dedo, César. ahora es así como ahora podemos observar el cambio que ha dado el hogar de nuestro amigo Edgar ahí está el proyecto el laminado del hogar de Edgar entonces nosotros ya nos sentimos muy contentos porque ahora ha cambiado radical todo así como luce ahora ya el hogar de nuestro amigo Edgar ya no va a tener el problema las listeras las laminas antiguas las laminas viejitas las que les cambiamos ahora ahora están esas las que él utilizaba antes acá están los recipientes donde él también recogía el agua que se le filtraba pero hoy ya no va a tener ese problema porque ya es un laminado nuevo un laminado compacto se le ha hecho esto a él como le dije a nosotros nos dieron la noticia verdad de que si nos la ayuda para usted miren se hizo lo que no es se hizo y si me iba a tener en el infierno así me va a tener que no me va a tener que no me va a tener así me va a tener que no me va a tener no me va a tener Y ya quedó bonito, ya quedó bonito, ya me siento más contenta, ya me da pena de nada. Y ya no tenemos la pena de esos pinares que estaban propensos a la, y la cosa de la que obvien, ya me pinta ya, 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 me pinta ya. Ajá, pero yo voy a tomar mis pinares para pintar. Ahora solo, no, y de repente tengo una pintadita ahí en el cuartito, y lo voy a dar. Para que ya quiera. Primero me pinta ya, voy a, poco a poco va. Sí, poco a poco, primero le voy a meter el pinto, o primero le voy a meter el pinto, o primero le voy a meter el pinto. Y ya quiera. Y ya quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!